No sé lo que sucede conmigo, que me someto a los buzos y todavía me siento tan solo No siento su presencia en el mío, que lo que pasa es que no me habla cuando sola conmigo De repente lo que escucho es el silencio, busco tu presencia y no te encuentro Estoy desorientado, cansado y desesperado, un lugar tan oscuro que no se ni donde estoy parado Creo que estoy en un desierto, agotado, cansado y hambriento Sin fuerza sediento, buscando de ti Jesús, pero no te encuentro Yo estoy en el desierto, cansado y hambriento, sin fuerza y sediento Yo no estoy en tu presencia, yo no te encuentro, yo tampoco yo te siento Yo no voy a rendirme, yo seguiré buscando Jesús, que eres mi aliento Yo seguiré buscando de ti, yo seguiré buscando de ti De repente alguien me habla a mi mente y se presentó extrañamente Me dijo ven que te voy a dar y de comer, que si tienes el también te lo debe ver Tengo muchas cosas que te quiero ofrecer, porque el que está allá arriba no te va a atender No, tú estás equivocado, yo sé que Cristo está a mi lado Aunque no lo sienta estoy asegurado, que yo va en mi patrón y nunca me ha dejado Aprendí, comprendí que esto no es cuestión de sentir, sino de creer, seguir y volver a vivir Ahora tengo los oídos más abiertos, para escucharte y hacer lo que me estás pidiendo Ahora entiendo lo que me está ocurriendo, era necesario que estuviera en el desierto Teorías te había oído y ahora yo te puedo ver, oh Dios mío, qué grande es tu poder Yo estoy en el desierto, tan sano y amendo, sin fuerza y sediento Yo busco tu presencia y no te encuentro, no tampoco yo te siento Yo no voy a rendirme, yo seguiré buscando Jesús, tú eres mi aliento Yo seguiré buscando de ti, yo seguiré buscando de ti Yo seguiré buscando de ti, yo seguiré buscando de ti ¿Sabes algo? Muchas veces nos encontramos en el desierto Pero eso es parte de la vida cristiana hermano Sigue buscándolo, no te rindas, porque Jesús nunca te rindió